¡Adiós! ¡Espectacular! ¡Hijo de madre! ¡Me cogieron muchas muertes! ¡Bestialidad asesina! ¡Sumbre muerte! ¡Sumbre muerte! ¡Sumbre muerte! ¡Sumbre espectacular! ¡Sumbre asesino! ¡Sumbre asesino! ¡Uy no! ¡No! ¡Eres un grandísimo estúpido! ¡Sumbre muerte! ¡Sumbre muerte! ¡Sumbre muerte! ¡Sumbre espectacular! ¡Sumbre asesino! ¡Es realidad asesina! ¡Mira ese potencial! ¡No cabe duda que es un estúpido! ¡Sumbre muerte! 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 ¡Tiempo! ¿Y no le metí ese cieguito? Yo también estoy sorprendido... ...por el poder que tengo ahora. ¡Vamos a tu cieguito! Quiero hacerme unos de lejos. Doble muerte, cieguitos. ¿Por qué metí mira ahí? Asusté. ¡Muérase! ¡Uy no! Eso era cabeza toda una vida. ¡Vamos! ¡No! ¡Ocho disparos para matar a un...! ¡Qué asco! ¡Pues! 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 ¡Qué asesino! ¡Qué hermoso cieguito! ¡Pues! 360 Pero me lo hice todo Todo con el mismo Uy no pero Pero a quien le disparo Es un hechizo simple pero inquebrantable En saldiste ahí Princeso Los tanques No 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 No